Lo que motivó meternos en el tema fondo fue casualmente el hecho de encontrarnos con 300 millones de dólares de un grupo empresario que en realidad no forma parte del lote de los perdedores de la Argentina, sino todo lo contrario. Forma parte del lote de los ganadores, ha venido creciendo de manera exponencial en los últimos 14 años y puntual y particularmente en los cuatro años de Macri, y donde en el marco de un trámite, sobre todo durante el año 2019, totalmente irregular, en donde ese crédito debió haber sido recuperado, o sea, debió haberse obligado a Vicentín a que cancele, e incluso el banco tenía mecanismos como para hacerlo y no los utilizó en el marco de toda esa irregularidad, el banco se queda con un muerto de 300 millones de dólares, que es el deudor privado más importante que el Banco Nación tiene. En ese marco, en el proceso y en el intento de poner en marcha acciones que permitan recuperar esos recursos, es que aparece la necesidad de tener una actitud investigativa por parte del Estado, que involucra a sus principales organismos, para detectar algo que explique la situación de colapso en la que cae un grupo empresario al cual le fue muy bien, y en donde en realidad no es solamente el Nación, el Nación es el acreedor individual más importante de una deuda total de 1.419 millones de dólares que involucra a 2.638 acreedores y en donde están involucrados miles de productores, 1.800 productores, están involucrados cerca de 5.000 trabajadores y está involucrada la banca pública más otros bancos del exterior. O sea, en ese contexto parecía imprescindible investigar qué es lo que había ocurrido y lo que había ocurrido involucra tener claro cómo ha sido el proceso o el despliegue de este grupo empresario, cuáles son las relaciones entre sus distintas empresas, cuál ha sido el comportamiento en los últimos años que este grupo tuvo para poder echar luz sobre esto y ver en qué medida el hecho de transferir recursos al exterior es la causa explicable. de que en realidad estén dejando colgado el pincel a tanta gente. ¿Y qué es lo que encontró en la investigación? En la investigación, digamos, nosotros podemos hacer lo que podemos hacer adentro del banco. Después hay cosas que dependen de las investigaciones que tiene que llevar adelante la AFIP, que tiene que llevar adelante la Inspección General de Justicia, que tiene que llevar adelante la Unidad de Información Financiera, que ahora se ha presentado como querellante. Son todos organismos que tienen que ver, evaluar la existencia de delito concreto. Nosotros lo que sí vimos es que, extrañamente, en los últimos años, desde el 2017 en adelante, este grupo comenzó a, digamos, se suele decir offshore-izarse, es decir, empezó a instalar empresas en el exterior. El holding controlante, la empresa holding, la empresa madre que controla a la estructura completa del grupo, está inscripta en Uruguay, no está en Argentina, a pesar de que es un grupo empresario de origen argentino. Y al mismo tiempo hay, Vicentín tiene una subsidiaria en Uruguay, tiene una subsidiaria en Paraguay, tiene una subsidiaria en España, que es Vicentín Europa, y además hay evidencias de la conformación de empresas offshore en diferentes guaridas fiscales. Una que tenemos identificada, que concretamente está en Panamá. Es decir, todos estos elementos parecieran indicar con claridad que el tema de las maniobras de triangulación con las empresas vinculadas para poder dejar en el exterior dólares y al mismo tiempo declarar menos exportaciones en la Argentina y, por lo tanto, pagar menos retenciones y menos impuestos, pareciera que ha sido una lógica dominante del último tiempo. En este sentido, una de las cosas que encontramos al hacer la auditoría acá es que el crédito que en noviembre se le da por 105 millones de dólares a Vicentín es un crédito que financia las exportaciones de Vicentín a Argentina a Vicentín Uruguay. Uno ahí, digamos, sabe que en general en el negocio de las cerealeras, estas empresas operan, como digo Vicentín Uruguay, operan como una suerte de empresas que permiten establecer lo que se denominan precios de transferencia. Entonces, Vicentín Uruguay le compra a Vicentín Argentina y vende al resto del mundo. La producción en realidad sale de la Argentina, pero la facturación definitiva se hace en el Uruguay. En Argentina se declaran menos exportaciones, consecuentemente hay dólares que ni siquiera, no es que entran y se van, ni siquiera entran, no deben entrar porque no existen, o sea, no se dice que esos dólares están, se declaran menos exportaciones, por lo tanto menos dólares y consecuentemente sobre ese valor se establecen retenciones que son inferiores a las que tendría que pagar. Entonces, ese fenómeno, digamos, aparece en el caso del Banco Nación. Hay claramente un crédito extraño, tanto es así que una de las cosas que por lo menos yo vengo impulsando que habría que evaluar si tiene sentido seguir dándole créditos de financiación de exportaciones a empresas que están vinculadas en el marco de un mismo conglomerado, porque en alguna medida ese tipo de crédito termina apañando un delito. Primero, que el Instituto de la Expropiación, o sea, la intervención, está ligada a la expropiación, o sea, siempre que se expropia, primero se interviene, porque si uno avisa que va a expropiar una empresa y no le interviene, cuando llega no hay nada. Consecuentemente la intervención es parte del proceso de expropiación. El Instituto de la Expropiación es un artículo, que es el artículo 17 de la Constitución Nacional, pero que es del año 1853, es de una Constitución liberal. Lo que quiero decir con esto es que es parte de la lógica del funcionamiento capitalista de que pueden existir mecanismos de expropiación por alguna razón. Y el artículo establece que el gobierno puede declarar de utilidad pública por alguna razón determinada empresa, tasarla a través del Tribunal General de la Nación, del Tribunal de Tasaciones, y indemnizar al propietario y quedarse con la empresa. En el caso particular de Vicentín está claro que hay una fuente laboral que involucra a 5.000 trabajadores, hay 1.800 productores colgados del pincel, hay ahorro de la banca pública por cerca de casi 400 millones de dólares, y hay un grupo empresario que es uno de los principales exportadores de la Argentina, que factura 4.000 millones de dólares al año, que ingresan o no ingresan a la Argentina. Digo, Argentina es un país necesitado de divisas, el comercio exterior de granos es el área del comercio exterior más relevante en materia de producción de divisas en la Argentina. Si esto no es de utilidad pública y estratégico, todos estos elementos, trabajadores, productores, banca pública, comercio exterior y demás, no sé qué es lo de utilidad pública. El que ha violentado la seguridad jurídica es Vicentín. Porque, digo, el tema de subdeclarar exportaciones, dejar dólares en el exterior, dejar colgado a sus acreedores y demás, es Vicentín el primero que violenta la seguridad jurídica. Y el otro, el tema de la propiedad privada, nunca tuvo menos relevancia en este tema, en el sentido de que la propiedad privada está en dos lados. Porque una cosa es la propiedad privada de Vicentín, pero los 1.800 productores son propiedad privada. Los depositantes que depositaron en los bancos que le prestaron a Vicentín, tanto la banca pública como la banca privada, también es propiedad privada. La propiedad privada está presente, es un problema al interior de las relaciones entre distintos propietarios privados. Entonces, pareciera que la única propiedad privada es la de Vicentín. Se trabaja con la desinformación más absoluta, instalando prejuicios ideológicos que no tienen prácticamente asidero en este contexto. Además, esto no forma parte de ningún programa generalizado de expropiaciones planteado por el gobierno, ni cosa que se le pareja. Es más, el gobierno no tenía la voluntad de hacer esto. Por eso es que, porque en realidad este tema empezó hace rato, el gobierno confiaba en que la operatoria del mercado iba a resolver. Pero ocurre que no lo resolvió. ¿Por qué? Porque una alternativa hubiera sido que Vicentín, en el marco de este desastre que armó, pudiera volver a funcionar y a reestructurar su deuda con sus acreedores. O sea, el concurso es una oportunidad para una empresa que le permite volver a funcionar y sentarse, mediada por un juez, para encontrar mecanismos de solución al problema. El problema es que Vicentín, es más, cuando Vicentín declara el default de su deuda, el 5 de diciembre, inmediatamente la bolsa de Rosario lo, digamos, le prohíbe seguir operando por el desfalco que había producido. Cuando aparece el concurso, posteriormente, en febrero, el juez obliga a la bolsa a que levante la prohibición para que Vicentín pueda volver a operar. Ahora, Vicentín no puede volver a operar, no lo logra, por la sencilla razón de que los productores no quieren trabajar con Vicentín porque los dejó colgados, no le quieren dar sus granos para que él los muela, los procese y los exporte, que era lo que ocurría. Entonces, Vicentín no puede resolver el tema de que la empresa vuelva a funcionar. Por eso es tan absurdo el fallo último del juez que dice debo restituir al viejo directorio para darle la expertise necesaria a la empresa para que vuelva a funcionar, cuando ese viejo directorio es el que consuma el desastre y es la razón principal por la cual no puede volver a funcionar porque los productores no quieren hacerlo. Entonces, Vicentín no logra resolver el tema y lo que aparece son ofertas de grupos extranjeros que implican pérdida para la banca pública, pérdida para los productores y ceder un conjunto de empresas estratégicas al control del capital extranjero. 4.000 millones de dólares cedidos al control del capital extranjero, extranjerización mayor aún de los dólares que produce la Argentina. Ahí en general vos tenés un conjunto de cerealeras conocidas como Cargill, como Dreyfus, bueno, antes teníamos Sanidera, ahora ha sido comprada por Kofco, que es China. Tenés algunos grupos locales fuertemente transnacionalizados como Aceitera General de ESA o como Molinos Agro. En ese conjunto, uno de ellos era Vicentín. Cuando digo uno de ellos, hay 10 que controlan el 99% de las exportaciones del complejo del agronegocio de la Argentina. Uno de ellos, que controla prácticamente el 10%, que es líder en harinas de soja, en aceite de soja, que tiene dentro del grupo una empresa que es número uno en el mundo. Renova, que la tiene en sociedad con Glencore, es una empresa número uno a nivel mundial. Es la empresa más importante de molienda de soja y de producción de biodiesel existente en el mundo. No hay otra. Entonces, digo, ese actor es un actor muy importante. Por lo tanto, por un lado les interesa a los otros quedarse con eso, pero al mismo tiempo también lo que resisten es que de repente aparezca un actor donde esté el Estado que intervenga en ese mercado. ¿Por qué? Porque las maniobras de triangulación las hacen ellos también. Y porque, por lo tanto, que aparezca el Estado ahí implica la posibilidad de establecer precios de referencia que comiencen a alterar la situación, que permita blanquear la operatoria de ese mercado, que es un mercado muy oscuro, muy opaco, sobre todo desde que desapareció la Junta Nacional de Granos y que se privatizaron los puertos. A partir de que pasaron estas dos cosas en la Argentina, de los 90 para acá, lo que hay es un proceso creciente de subfacturación de exportaciones y de contrabando de granos. Y cuando uno se fija, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos transformar la estafa de Vicentín en la creación de una empresa pública no estatal, que significa que el Estado interviene acompañado de actores sociales que tienen que ver con el sector y, por lo tanto, incorporáramos a las cooperativas agropecuarias, a los pequeños y pequeños productores, pusiéramos representación del trabajo y demás, cuando uno mira los datos del 2018, Vicentín exportó en el 2018 6 millones y medio de toneladas. ACA, que es la Asociación de Cooperativas Agropecuarias, que es una de las más importantes acreedoras de Vicentín, exportó 3 millones y medio de toneladas. Si nosotros juntáramos todo eso en una empresa pública no estatal, ya tenemos 10 millones de toneladas de granos exportadas por un actor donde está presente el Estado. Implica un flujo de divisas de cerca de 6 mil millones de dólares al año que entran fiscalizadas de manera directa por el Estado, que pueden, además, tener una actitud respecto a los productores distinta en el sentido de que no van a abusar de su posición dominante, como sí lo hacía Vicentín, para establecer una retribución menor que la que correspondería a los productores. hay todo un conjunto de elementos de regulación. Estaríamos recuperando por primera vez una herramienta concreta similar a la Junta de Granos al poner una empresa en ese lugar. Entonces, a eso es lo que hace que reaccionen de este modo y que pongan todos los medios que pueden tener a su disposición para tratar de explicar lo inexplicable, que es defender a Vicentín y tratar de que no se discute el hecho. Cuando uno mira lo que pasó con el trámite del crédito del Banco Nación a Vicentín y mira lo que fueron las irregularidades que se dieron durante el año 2019, hay que entender varias cosas. Primero, ¿qué tipo de crédito es? Es algo que se denomina prefinanciación de exportaciones. El banco le adelanta al productor los dólares para que exporte y luego el productor va cancelando con lo que exporta el crédito que recibió. En general, lo que se establece es un límite de crédito. El productor tiene hasta 300 millones de dólares, por ejemplo, y lo tiene que ir usando. Entonces, puede usar 100, 200, 300. Cuando llega a 300, tiene que cancelar para que le quede resto para seguir utilizando. O sea, tiene un límite que lo va usando como quiere. Lo que pasa con Vicentín es lo siguiente. En primer lugar, todo cliente de un banco tiene que tener una calificación. Esa calificación, que toma en cuenta el negocio de la empresa, la capacidad de volver a repagar el crédito y demás, se establece en determinados valores que son en pesos. Entonces, Vicentín tenía, a comienzos de, finales del 2017, comienzos del 2018, un límite de crédito de 8.333 millones de pesos que equivalían al dólar de ese momento a 296.500.000 dólares. Obviamente, por las cosas que ocurrieron en la Argentina y por lo que hizo el gobierno anterior con el Banco Nación, los dólares del año 2017 y 2018 no son los dólares del año 2019. Por lo tanto, ya a comienzos de enero del 2019, Vicentín tenía una deuda en pesos de 11.000 millones de pesos porque el dólar se había ido al demonio. Ya había superado el límite de los 8.330 millones de pesos que le había puesto como límite el banco. Seguió corriendo la historia. En abril se le vence la calificación a Vicentín. Ya en ese momento Vicentín tenía más de 12.500 millones de pesos porque el dólar seguía subiendo. Por lo tanto, ya o se le ampliaba la calificación o Vicentín tenía que comenzar a cancelar para llegar a los 8.300 de límite porque no podía tomar más. A pesar de esa situación, que ya era una situación irregular, de manera irregular el gerente general del banco, a pesar de la advertencia que él hace el área de riesgo de crédito del banco, diciéndole ojo, esto ya está afuera de toda norma y lo que tiene que hacer el cliente es comenzar a cancelar, a pesar de esto, el gerente general le prorroga a Vicentín la posibilidad de seguir manteniendo ese financiamiento hasta julio. Le da una prorroga hasta julio del 2019. En julio del 2019 ya Vicentín no solo violaba la norma del Banco Nación, sino que a partir del 1 de agosto del 2019 comenzó a violar la norma del Banco Central que establece que ningún cliente puede superar el 15% del patrimonio de la entidad. Y ya Vicentín estaba arriba de los 17.000 millones y consecuentemente ya superaba el 15%, tanto porque el dólar se había ido al demonio como porque Macri, en acuerdo con el directorio del Banco Nación, había puesto en marcha un proceso de descapitalización del Banco sacándole entre el 2018 y el 2019 35.000 millones de pesos que fueron a financiar los pagos de deuda del Tesoro Nacional. Por lo tanto, el tema de la devaluación sumada a la descapitalización lo que hizo fue hacer que el Banco quedara en una situación de fragilidad financiera absoluta y expuesto de manera brutal al caso de Vicentín. en ese proceso que se da en agosto, a partir de allí ya Vicentín está en situación absolutamente irregular, tiene que sí o sí cancelar. Bueno, desde agosto en adelante Vicentín ya no cancela más. Recién en noviembre cuando se ve que alguien le hizo un guiño de que podía cancelar y volver a retomar, cancela 105 millones de dólares cuando ya tenía atrasado 150 millones de dólares que debía haber cancelado pero se los dejan volver a retomar. O sea, es de completa irregularidad con un agravante entre agosto y diciembre que es cuando él no cancela nada, hay una cuenta en el Banco Nación en la sucursal Reconquista por la cual ingresan los dólares de las exportaciones de Vicentín y esa cuenta es una cuenta que está en garantía del crédito, o sea que si el cliente está en situación irregular el banco puede ejecutar esa garantía. en esa cuenta entre agosto y diciembre mismo periodo en que Vicentín no paga entran 790 millones de dólares es decir más del doble del crédito que Vicentín tenía con el Nación. Las autoridades podrían haberse cobrado todo el crédito podrían haberse cobrado hasta ponerlo en línea con la calificación de los 8.333 millones de pesos podrían haber regularizado la situación y tampoco lo hicieron. ¿Hay indicios de que hay una directiva directa desde Casa Rosada en que las autoridades del Banco de Nación no tomaran cartas en el asunto y permitiesen? Indicios sí porque es algo que se dice por parte de la línea y también hay hechos concretos en donde aquellos que en las negociaciones que existían entre Vicentín y el Banco tenían una actitud de mayor firmeza y de cuestionamiento a la actitud de no cancelar de la empresa eran separados de las futuras negociaciones. O sea que indicios existen o sea un dato concreto de cuál fue el tubazo que hizo Mauricio Macri para decirle a González Fraga que le facilitará todo eso no está pero que hay sectores en la línea que comentan esto que está el hecho concreto documentado de quién ponía límites en las negociaciones y lo separan todas esas están y lo que está también muy claro es primero el periodo en el que se da todo esto que es entre agosto y diciembre y segundo el hecho de que Vicentín fue el aportante de Cambiemos en el 2015 por 6 millones de pesos en el 2017 por 8 millones de pesos y en el 2019 por 13 millones y medio de pesos siendo el principal aportante en la campaña y además digamos tanto Paduan como Nardelli que son los dos referentes principales miembros de la mesa chica del PRO en la provincia de Santa Fe Nardelli candidato a gobernador precandidato a gobernador en la interna de Juntos para el Cambio bueno las relaciones políticas son por demás evidentes si pareciera que algo tendría que tener que ver con el nivel de relajo e irregularidad que se da entre abril porque vos acumulás un cliente que tenía la calificación vencida y se la prorrogan sin ninguna razón para hacerlo un cliente que viola la norma no solo interna del Banco Nación sino del Banco Central y sigue operando un cliente que además no paga entre agosto y diciembre y le permiten retomar el financiamiento y encima el Banco tenía cómo cobrarse el dinero y no lo hace todas estas cuestiones digamos que son de un nivel de irregularidad que se acerca mucho a la idea de una administración fraudulenta del Banco abiertos el futuro porque a la dirección se encuentra obviamente la dirección dehis que tiene debilitadas Gracias.